Si, la verdad que subió para asustarme ella después. ¿En serio? ¿Y no te acordás que no salió del costado del ascensor? Si, si, si. Yo la vi así. Yo vi la jugada cuando te miró y dijo, te estaba buscando a vos. ¿Te cazó, boludo? Te cazó. No sé. Si tenés un arma y querías matarte, te mataban. No. ¿Entendés? O sea que fuiste sola frente a mi madre. No, no sé. Si vos no me lo decías, yo pensaba que yo estaba loco, pero me pareció que me tiró onda, no sé vos. Sí, a mí me pareció bien. Sí. Pero bueno. Lo vas a tener que comprobar. Sí, ya cuando vos te acercaste a la puerta de abajo, que la mina te miró y después le dijiste lo de la llave, yo pensé que se conocían. Parecía, ¿no? Sí. O sea que la mina probablemente ya te había visto. Hubo cuatro personas en ese lugar en distintas épocas, se mudaron en diferentes épocas. Ella es la última persona que se mudó a vivir ahí. ¿Vos ya la habías visto antes? La verdad que no recuerdo. No te acordás. Capaz que sí. No sé. Pero me que ella sí te vio por qué. Sí, evidentemente sí. Cuando vos le dijiste lo de las llaves, ahí puse una cara rara como diciendo. Ah, sí, la vi un día. La vi un día. La vi un día. Le ofrecí a ayudarle a... No, ni me acordaba, boludo. Un día la vi. Le ofrecí a ayudarle a hacer la mudanza. Ah, mirá. Y olvido, boludo. ¿Qué es eso? No sé. ¿Ves con la cantidad de gente que hablo por día? Lo que me hace reír es que ni había llegado a mudarse y ya la estabas ayudando. Hospitalidad 100%, 150% hecho. No, pero no es así, o sea. No, me imagino que fue por otros motivos que más que ayudarle a mudarse. Yo estaba ahí, boludo. No sé. ¿Otra vez? Y estaba yo ahí, ¿qué iba a hacer?